Vamos a dar la información que se desarrolla a esta hora desde el Parque Hugo Chávez. Vamos a ver lo que ocurre a esta hora. Bien, muchísimas gracias por el contacto a esta hora, pocas horas de un nuevo proceso electoral en Venezuela. El gobierno de eficiencia en la calle no se detiene en nuestro país, por ello a esta hora el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, en compañía de demás autoridades del Gabinete Ejecutivo estará realizando una importante inspección y supervisión a los trabajos que se ejecutan en el estadio de béisbol Hugo Chávez ubicado acá en la rinconada en la parroquia Coche de la ciudad de Caracas. Recordemos que es una obra de gran envergadura. Estamos trabajando, he venido a supervisar las obras del monumental estadio de béisbol del Parque Hugo Chávez acá en el sur de Caracas, que va a ser el estadio más grande, más moderno que se conozca en América Latina y el Caribe. Para que ustedes estén pendientes de todos los datos, bueno, como siempre hemos estado trabajando, aquí está el presente de trabajo y el futuro de disfrute para el pueblo. Por favor, ministro, adelante. Bueno, muchas gracias, mi comandante jefe, y bienvenido a esta obra monumental, como usted lo ha dicho, que va a marcar un hito en toda Latinoamérica. Estamos en presencia del estadio de béisbol más grande, más moderno y certificado por las grandes ligas de acá de Latinoamérica. Empezó con un gran movimiento de tierra también. También tres millones de tierras se movieron acá para realizar los cimientos, que tuvieron 90 mil toneladas de acero y 70 mil metros cúbicos de concreto. Aquí está lo que podemos decir, la fotografía de la maqueta. Por dentro, como lo pueden observar ustedes, hermoso, bello, espacioso, es un verdadero parque, y por fuera, es monumental, verdaderamente. Continúe, ministro, por favor. Exactamente, este es el sector por donde acabamos de entrar, que es donde entran los jugadores, y además de eso, es donde está la entrada a los dogados, que es un estadio tan moderno que tiene cuatro dogados. O sea, si hay dos juegos el mismo día, el equipo que juega a segunda hora no tiene que esperar por el dogado, sino que entra directamente. Bueno, para que ustedes vean, pues, estamos preparados para exclusivas competencias internacionales. Quiero saludar a todos los trabajadores de Venezuela, Panamá y China. Este es un proyecto conjunto, Panamá, China, Venezuela. Un proyecto que participan ingenieros, trabajadores, profesionales y empresas de nuestros tres países. Bienvenido a los empresarios panameños, a las empresas chinas, profesionales, bueno, y nuestros ingenieros. Adelante, ministro. Bueno, sí, mi comandante en jefe. En lo que respecta a la superestructura, ya tenemos la garantía de que todos los aceros, todas las vigas y las columnas se encuentran aquí en la obra. O sea, que no todo, todo, todo está aquí en los depósitos que tenemos en la parte posterior y acá al frente. Son 90 mil toneladas de acero que se encuentran ya en casi su totalidad, en el 85% colocadas en la superestructura. Y como usted se da cuenta, hay siete niveles de construcción y cuatro niveles de grada. Las cuatro niveles de grada van a tener un aforo, una capacidad, sentados en su butaca, porque llevan butacas las gradas, 36 mil 411 espectadores, que pueden llegar hasta 40 mil, porque en el centro de FIP tenemos un bulevar que, si alguna persona se fastidia o viene con la familia y trae un niño y quiere cambiar de ambiente, se puede ir al centro de FIP, y ahí tiene un bulevar con banquitos, también con tienditas para hacerlo, y en la parte baja hay un museo también y hay tiendas. Son, además de eso, este estadio va a tener un juego de luces de 854 luces LED que van a tener garantía para transmisiones por televisión en alta definición. Y, además de eso, viene con él todo el sistema para la transmisión y la grabación donde los canales se pueden conectar y tener la señal en vivo. Y, además de eso, son 350 pantallas entre 40 y 80 pulgadas que van a estar distribuidos en todos los locales. Mi comandante en jefe, 350 locales comerciales. Esto va a ser un estadio que no va a ser un estadio nada más para los juegos. Va a tener vida todos los días. Porque va a ser como especie de un centro comercial también donde tiene un bulevar interno en el piso 4, pero, y tiene un bulevar externo en lo que es el centro de FIP. Bueno, es toda una área del parque Hugo Chávez que se ha venido construyendo de manera progresiva. En una zona del sur de Caracas, aquí en la parroquia Coche, donde está el poliedro de Caracas, con todos sus servicios artísticos, culturales, estudios de grabación, estudios de radio, está el hipódromo La Rinconada, un hipódromo histórico de más de 50 años, está la estación de interconexión entre el metro de Caracas, la línea 4, que viene de Plaza Venezuela, hasta Coche, con el tren de los Valles del Tuy. Y están todas las plazas de recreación, canchas, plazas de agua del parque Hugo Chávez, y ahora, bueno, la joya de la corona, el estadio de béisbol. Ustedes se imaginan aquí un Caracas Magallanes, Naguara, o se imaginan alguna serie latinoamericana, es más, digo más, juegos de las grandes ligas, que vengan para acá a jugar, porque aquí van a tener todas las condiciones, y la gente podrá asistir directamente en metro, en tren, bueno, tendrá todos los servicios de transporte, bueno, esto de verdad es una belleza, es una obra de primer orden. Con nosotros está la alcaldesa de Caracas, compañera Erika Farías, el gobernador de Miranda, compañero Héctor Rodríguez, trabajadores, jóvenes, la compañera Carolina Sestari, jefa de gobierno del Distrito Capital. Además van a generar, bueno, empleo directo para el comercio, vamos a tener un museo del béisbol venezolano, museo del béisbol, para que se conozca toda la historia de nuestro béisbol amateur, profesional, de nuestros grandes béisbolistas. Venezuela ha dado, bueno, casi un siglo de béisbolistas de primera línea en el mundo. Así que esta obra, verdaderamente, bueno, ahora sí agarra lo que se llama aceleración hasta el periodo de culminación de obra. Ministro, por favor, comentemos, informemos bien a nuestro pueblo que siempre está muy pendiente de todas estas obras de interés nacional, de interés colectivo. Sí, mi comandante en jefe. Continuando, este es un área también de muchas bondades, este es el área de servicio, donde no es nada más el dogado de los jugadores, sino es también los camerinos, es también el sauna, es también la sala de masaje, es también todas las salas de información técnica que tiene, y además de eso, cada dogado tiene una enfermería particular para atención de todos los jugadores, y además de eso, hay un servicio de salud también para atender cualquier eventualidad de los jugadores. Cabe destacar que este estadio de béisbol está construido en 120 mil metros cuadrados, y como usted lo dijo, es un generador de empleo, porque 300 empleos directos ahorita, pero una vez que ya está en funcionamiento, son mil empleos directos que va a generar, y cuando haya un evento especial, genera un poco más de empleos directos. Otra de las bondades que tiene mi comandante en jefe, es que tiene una pantalla, la pantalla más grande de Latinoamérica, mil metros cuadrados, en aquella estructura que usted ve, 20 por 50, y viene a estar complementada con 350 pantallas que están distribuidas en las gradas y en los pasillos entre 40 y 80 pulgadas. Pero además de eso, detrás del home, en esta zona que vemos acá, hay una pantalla larga de 0.90 por 132 metros, que es donde el cintillo, donde se ponen propaganda, donde se hacen anuncios, etcétera, etcétera. Correcto. Esto es muy importante que se conozca todos los detalles. Este es un gran estadio que va a estar aquí en el Parque Hugo Chávez. Esta obra ya está bien avanzada. Toda la caída de los precios petroleros, bueno, la guerra económica, la persecución financiera y el secuestro de recursos financieros por parte del gobierno de Estados Unidos contra Venezuela, el secuestro permanente de recursos financieros, la persecución de cuentas, bueno, una cantidad de medidas contra Venezuela hizo que la obra no fuera a la velocidad que queríamos, pero la obra nunca se paró, la obra siempre continuó, no podíamos ir a 150 kilómetros por hora, que es que yo quería, pero íbamos a 60, sin parar, a paso seguro, pudiéramos decir, a ritmo seguro, a velocidad segura. Estamos hoy a 19 de mayo, es sábado 19 de mayo, precisamente en esta inspección yo quiero saber cuál es la fecha tope para entregar este estadio monumental al pueblo de Venezuela. Sí, mi comandante en jefe, en diciembre de este año terminamos todo lo que es la estructura y ya finalizando el primer semestre del año que viene pueden ya empezar juegos de prácticas, etcétera, etcétera, de exhibición. ¿Cuándo entregamos la obra? Dime la fecha en que aquí está abierto el estadio funcionando y está ya jugando los equipos de todas las categorías. 30 de junio de 2019. Anótenlo, 30 de junio de 2019, aquí estaremos con el pueblo de Caracas y todo el que quiera venir a disfrutar de la inauguración del estadio más hermoso, más moderno y más grande de béisbol de toda América Latina y del Caribe. Anótenlo en su agenda, 30 de junio, dentro de un año más o menos, ya dentro de un año estaremos aquí caminando, practicando, haciendo las pruebas de rigor, pero el 30 de junio llueve, truene o relampaguee, aquí estaremos entregándole esta obra a la juventud venezolana, al pueblo de Venezuela o como dice una radio por ahí o antes al producirse la noticia. Bueno, vamos a continuar. Yo voy a aprovechar la estancia aquí dado que hay tantos periodistas me han pedido que quieran hacer algunas preguntas. Saludos a los profesionales, empresarios. Saludos a los profesionales y empresarios de Panamá. Viva Panamá. De China, que viva China. Y de Venezuela, que viva Venezuela. Bueno, quieren hacerme algunas preguntas, ¿verdad? ¿Dónde está el Paral? Sí, buenas tardes, señor presidente. Se han seleccionado tres representantes de los medios de comunicación que han estado interesados en cubrir esta actividad. En primer lugar, tendrá la palabra Lisandro Rojas, periodista de YBKMundial. Muchas gracias. Buenas tardes, presidente. Saludos. Presidente, en víspera de estas elecciones presidenciales y de consejo legislativo de este domingo 20 de mayo en nuestro país, el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, hablaba ayer acerca de la necesidad de que la Unión Europea entienda que debe haber un acercamiento con Venezuela, debe haber un diálogo y que no se puede tener una posición prejuiciada frente a los comicios de este domingo en nuestro país. ¿Cuál es la posición de usted como presidente de la República Bolivariana de Venezuela? Y si me lo permite, una segunda pregunta, ¿qué representa este estadio para los venezolanos tomando en cuenta que durante la Cuarta República en los intentos de construir un nuevo estadio fueron frustrados una y otra vez? Sí, voy a empezar con la segunda. De verdad, representa el avance de la ingeniería, la tecnología venezolana en aprendizaje con la tecnología mundial y el trabajo de nuevas formas más avanzadas de construcción que nos va a permitir modernizar todo el equipamiento de estadios deportivos, olímpicos, de fútbol, de béisbol para la niñez y la juventud venezolana en general. Un estadio como esto representa para Caracas y para toda Venezuela una referencia deportiva, una referencia motivante al deporte, a la práctica, al béisbol. Yo estoy seguro que todo el mundo va a estar feliz aquí. Y le pertenece al pueblo. Pertenece, un gran estadio como este le pertenece al pueblo para grandes eventos deportivos, para grandes eventos béisbolísticos. Siendo el béisbol como todo el mundo sabe, el deporte que genera más pasión en toda Venezuela, más adhesión, el deporte que uno aprende a jugar cuando apenas está empezando a caminar. Así que es una gran obra de ingeniería, una gran obra constructiva, una gran inversión que no se ha detenido pese a la persecución financiera del gobierno de Estados Unidos. Nos han perseguido las cuentas bancarias, los pagos, pero no, no han detenido. Quizá han puesto un poco más lenta algunas obras. Hemos tenido que reajustar los cronogramas. Yo quería inaugurar este estadio este mismo año. Pero bueno, está bien, no fue este año, pero lo inauguraré el próximo año, el 30 de junio, y voy a estar encima para ver si es antes, entregárselo para que aquí venga la gente a disfrutar. Además, es todo un parque, es un sistema de parques aquí en la zona sur de la ciudad que es una opción para todos los que pasan hacia los valles del Tuy y para todos los que visitan esta región de la ciudad. Sobre la primera parte de la pregunta, bueno, yo aspiro no solamente de la Unión Europea, aspiro de los Estados Unidos una capacidad de diálogo, de entendimiento. Ojalá, aspiro a que escuchen la voz y la verdad de Venezuela. Aspiro a que dejen de escuchar una sola voz que es minoría hoy por hoy en el país. Porque lo que era la MUT es minoría en el país, pero una minoría que se va a ver van a quedar desnudos, van a quedar desnudos frente al país. Los que están promoviendo sanciones, los que viajan por el mundo promoviendo agresiones al país, los que tratan de promover algún tipo de golpes de Estado, de violencia interna, que los tenemos detectados, sabemos quiénes son, son una minoría de la minoría. Y las grandes mayorías en el país quieren paz, democracia, estabilidad, tranquilidad, concordia, avance del país, diálogo. Eso es lo que quieren las grandes mayorías de Venezuela. Y eso se va a ver mañana. El que tenga ojos, que vea. Y la Unión Europea ojalá tenga los ojos bien abiertos para que vea la verdad de Venezuela. Y escuche otra voz y abandone la intolerancia ideológica contra la revolución bolivariana, que es una revolución democrática. Es una intolerancia ideológica, no vista en ningún lugar del mundo. porque la Unión Europea tiene relaciones con todo el mundo. Gobiernos y regímenes de diversa calibre, de diversas características. Pero como es la revolución de Bolívar, parece que les crea piquiña, urticaria, pero que hay una rectificación en ese sentido. Precisamente desde Europa, señor Presidente, nos visita la corresponsal de resumen latinoamericano, Geraldina Colotti. Ella tiene otra pregunta para usted. Bienvenida. Bienvenida. Buenas tardes, Presidente. Buenas tardes, Primera Combatente. Buenas tardes, la dirigencia del Poder Popular. Sí, yo vengo de Italia, vengo de Europa, uno de los lugares donde la remitida es más fuerte, pero permíteme un secundito de compartir un recuerdo. Yo estuve aquí en este mismo lugar cuando el pueblo para votar estaba cuidado por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y quisiera votar en paz. Quiero que esto sea un augurio para mañana y que con el mismo compromiso el pueblo que ya conseguí más de 7 millones y más de 8 millones de votos en la Asamblea Nacional Constituyente que siga para nosotros, para nuestra esperanza. Disculpe, pero esto tengo que decirlo. Amén. Claro, porque en Italia, en Europa, el deporte es un negocio. Ahora, quiero que me explique por favor, al contrario, aquí tenemos muchos campeones, la generación de oro. ¿Cómo se hace para construir esta generación de una manera gratuita? ¿Qué podemos hacer nosotros que somos hijos de pueblos y que sabemos que sufrimos hambre donde la pensión no alcanza y todo lo que pasamos ahí? ¿Qué podemos hacer para combatir el mismo enemigo? ¿Qué podemos hacer para cambiar junto las cosas? Bueno, un saludo a Italia. Y nosotros, humildemente, en el transcurso de estos 19 años de revolución, se ha puesto el acento principal en la educación, desde la educación en el deporte y la cultura, para estimular el deporte, la masificación deportiva y luego la atención directa al deportista para que pueda desarrollar todas sus cualidades, toda su vocación, toda su su perfil, su característica específica a cualquier disciplina deportiva o del atletismo. ha habido una atención que ha permitido que se levante una generación de oro, así la calificó el comandante Chávez, una generación de oro que se ha levantado. Falta mucho por hacer, ahora estamos en el ciclo olímpico Tokio 2020, 2020, el ciclo olímpico 2020, atendiendo, y yo le insisto mucho al ministro de deporte, Pedro Infante, que es ministro de la juventud y el deporte, que tenemos que atender a todos los atletas, a todos los deportistas, a todos los equipos, y que esos equipos sean como la vanguardia, la referencia, el ejemplo para todos los deportistas del país. Es un sistema que hemos ido construyendo. Con la ayuda de Cuba, en el marco del ALBA, de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, de la misión deportiva cubana, que ha traído a los mejores atletas, a los mejores entrenadores, nos ha enseñado organización mayor disciplina y han ido llevando a atletas nuestros niveles de competencia de los más elevados que nunca habíamos estado. Entonces, está muy vinculado la educación pública, gratuita, de calidad, con el deporte y con la cultura, la identidad nacional, la expansión de los valores nacionales, de la cultura nacional, una nueva identidad, la venezolanidad del siglo XXI, que recoge la historia como un cuerpo todo de lo que es la característica de la personalidad de nuestro pueblo en las luchas de cinco siglos, por lo menos. Así que todo eso va unido, todo está agrupado, la educación, el deporte, la cultura y hay que hacer más, hay que hacer mucho más. apenas hemos visto los primeros resultados de los primeros esfuerzos, pero hay que hacer mucho más y la construcción de obras como esta va apuntando hacia allá, a la masificación del deporte, a estimular el deporte, a estimular a los jóvenes que vean que sí se puede, que Venezuela va a tener estas magníficas obras que son las obras que hay que construir en el país hacia el futuro, obras de este calibre, de este tamaño, de esta magnitud, que estén a servicio de quién, de las grandes masas. Ese es modestamente la fórmula nuestra y el aporte nuestro para el deporte, la cultura, la educación de los pueblos. Para finalizar, Nelitza Matusalén, periodista de Radio Nacional de Venezuela, tiene la palabra. Buenas tardes, presidente. Disculpe que me salgas del tema, pero yo le quería consultar, este, algunos países han manifestado que no van a reconocer los resultados electorales del día de mañana. ¿Cree usted que se podría interferir o dañar las relaciones bilaterales con estos países? Primero hay que esperar que el pueblo se exprese. No podemos jugar adelantado. Que nadie juegue adelantado. Hay que esperar que el pueblo se exprese y respetar que sólo el pueblo elige en Venezuela. Todos tenemos que respetarlo. Después de que el pueblo se exprese, respetar los resultados electorales, sean los que sean, yo me he comprometido como siempre nosotros, los chavistas, a respetar los resultados que el Consejo Nacional Electoral emita como expresión directa de la voluntad popular. Después, vino otra historia. Cuando llegue esa historia, actuaremos en defensa de la voluntad de la soberanía nacional. cuando se den los resultados, todos los respetamos y todos debemos salir a defenderlo. Si alguien en el mundo pretende interferir en los asuntos internos de Venezuela, se le dará su respuesta apropiada de acuerdo al derecho internacional, de acuerdo a la dignidad nacional. No juguemos adelantado. Nadie, que nadie juegue adelantado. Respetemos la regla de juego. Yo invito a votar a todos los venezolanos. 19 de mayo. Es inminente la apertura de las mesas electorales. Faltan 12 horas. Exactamente dentro de 12 horas estará el pueblo en la calle. Es inminente la victoria de la democracia venezolana, de la libertad de la constitución. 12 horas. En 12 horas estaremos ya fresquecitos en los centros electorales felices. Hay pronóstico de lluvia en las tardes. Me están diciendo el INAMEP, sobre todo en el oriente del país, pudiera haber lluvias fuertes. Atención, hermanos del oriente del país, a votar tempranito todos los venezolanos y venezolanas, ciudadanos y ciudadanas de esta república a votar temprano, a dar un ejemplo al mundo, en paz, a dar una señal poderosa a los que creen que el pueblo no tiene derecho a elegir y andan detrás de ideas de golpes de Estado para sustituir al pueblo. Aquí en Venezuela nadie, nadie ni nada detendrá la marcha de la vida democrática, de la libertad y del voto popular. Venezuela ha tenido en nueve meses y medio un récord. Yo hay que anotarlo, nueve meses y medio, así había una película, no, nueve meses y medio, nueve semanas y media, no era una película famosa en los años 80, no habían nacido muchos de ustedes, Erika no había nacido, Potro Álvarez, mira, Potro Álvarez Grandes Ligas, eh, Potro Álvarez, una de las mejores Grandes Ligas que ha habido, nueve semanas, perdón, nueve meses y medio hemos tenido cuatro elecciones con la de mañana. Ningún país del mundo, ningún país del mundo. Elección de la Asamblea Nacional Constituyente, impresionante. Yo recuerdo que un día como hoy, así, un día antes, el 29 de julio, un día antes de la elección de la Constituyente, eran amenazas, quemaron centros electorales, asesinaron a funcionarios electorales, quemaron máquinas electorales, poblaciones enteras sitiadas a plomo, barricadas, 29 de julio y el 30 de julio el pueblo no se la caló, el pueblo salió a la calle. Aquí en el Poliedro hubo que habilitar mesas de votación para que vinieran varios municipios que eran asediados por la guarimba fascista. El pueblo no le tiene miedo a la violencia, no le tiene miedo a los fascistas, no le tiene miedo a los golpistas, no le tiene miedo, el pueblo los reta de frente así y los derrota. 29 de julio, 30 de julio, hecho histórico. Después vino el 15 de octubre, hace siete meses, 15 de octubre, 23 gobernaciones, en Venezuela se llama estados y la primera autoridad se llama gobernador o gobernadora, no es departamento ni provincia, 23 gobernaciones, 19 victoria, 4 para la oposición, también había mucho nerviosismo, Jorge Rodríguez andaba nervioso, tremenda victoria, hay que confiar en el pueblo, hay que confiar en el corazón hermoso del pueblo venezolano. y después hace cinco meses fue, cinco meses, 10 de diciembre, elección en las 335 alcaldías del país y ahora elección presidencial, cuatro elecciones en nueve meses y medio, récord mundial, único, no hay país en el mundo que lo haga, estamos cerrando de manera virtuosa el ciclo constitucional de renovación de poderes con el voto popular, directo, libre, secreto, universal, así que nos tenemos que sentir contentos y contentas. También tengo que anunciar, antes de despedir esta breve rueda de prensa aquí, que hemos improvisado en medio de las obras del Estadio Monumental de Venezuela, aquí en la rinconada, en la zona sur de Caracas, aquí al lado, ya se iniciaron los movimientos de tierra y vamos a tener el estadio de fútbol más hermoso, más grande y más monumental que exista en toda Venezuela, por lo menos. Va a ser un estadio de 46 mil plazas, corrijo, 45 mil plazas, aquí al lado, un estadio de fútbol. Entonces, en esta región de Caracas, Venezuela tendrá dos grandes estadios, Caracas y la gran Caracas, la región capital, que engloba 6, 8 millones de habitantes, toda la gran región capital, tendrá dos grandes estadios en medio del parque Hugo Chávez. Venezuela se construye hoy y la seguiremos construyendo mañana, sobre todo. Buenas tardes, pues, que Dios bendiga a nuestra patria, felicidades en el día de votaciones. Paz y voto para el éxito de Venezuela. Así concluye este encuentro con la prensa. Gracias a todas y todos por su atención y muy buenas tardes. De esta manera finaliza esta importante inspección que hiciera el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, como parte del gobierno de la eficiencia en la calle, este importante estadio de béisbol. Hugo Chávez ubicado en la parroquia Cocha en la Rincona. Recordemos que se tiene previsto sea inaugurado el próximo 30 de junio del año 2019 con un aforo de más de 37 mil personas. Estarán disfrutando de este espacio para el deporte, para la recreación, construido en tiempos de revolución. Recordemos que comenzó el Parque Hugo Chávez que forma parte de este gran proyecto en el año 2013, anunciado en aquel entonces por el alcalde Jorge Rodríguez en aquel año 2013 y en esta oportunidad continúa, pues, estas obras en ejecución próximamente inaugurado este estadio de béisbol. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias!